Este proyecto, que le hemos denominado el gran proyecto de Canalejas, es sin duda alguna uno de los proyectos más importantes que vamos a poder desarrollar en los próximos años en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, tanto desde el punto de vista de la inversión como desde el punto de vista de los efectos que se derivan de un proyecto de esta naturaleza. En primer lugar, como se ha dicho aquí, porque nos ayuda a recuperar el centro y que aquello que estaba en un proceso de abandono por parte de los vecinos se haya vuelto a recuperar y se hayan convertido en zonas comerciales, zonas de ocio, zonas de atracción económica y también zonas de atracción turística, que son muy importantes. En segundo lugar, tiene un efecto positivo que es permitirnos la conservación, el mantenimiento y la recuperación de nuestro patrimonio histórico-artístico. En tercer lugar, este proyecto supone un nuevo caudal de confianza en España y en Madrid, en este caso, para los inversores nacionales y extranjeros y una oportunidad importantísima para la creación de empleo. Por lo tanto, creo que este es el círculo virtuoso, el que conseguimos con este proyecto, es incidir en todos los aspectos que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la actividad económica, la confianza, el posicionamiento turístico, el desarrollo comercial y, sin duda alguna, es uno de los proyectos, como digo, más importantes que vamos a desarrollar en los próximos años. ¡Gracias!